Hola, buenas. Aparezco por aquí para deciros que sí hay Eurocopa, ¿vale? Hay Eurocopa, así que el próximo episodio será la Eurocopa. Por lo tanto, el directo que iba a ser para el martes, comenzando la tercera temporada con el Barça, lo pasaremos al jueves, ¿vale? El martes tendremos episodio con la Eurocopa, con la selección española, y el jueves tendremos directo para empezar la tercera temporada del Barça. Y ya el viernes, FIFA 19, Modo Carrera, y muchas cosas más en el canal. ¿Y qué? Master, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça, y hoy vamos a terminar la segunda temporada. Sí, 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 episodio 23, terminamos la segunda temporada. ¿Episodio 23? No, 22, episodio 22, tío, terminamos la segunda temporada ya. Es que sí, he estado mirando los partidos y quedan 12. 12 partidos, contando que lleguemos a la final de la Champions. Estamos ya a la final de la Copa del Rey, quedan 6 partidos de Liga, y estamos ahora mismo en cuartos de final de la Champions, ¿vale? Por lo que quedan 5 partidos de Champions, llegamos a la final, más la final de Copa son 6, más los 6 últimos partidos de Liga, sumado a un total de 12. 12 episodios los vamos a terminar, 12 partidos, perdón, los vamos a terminar en este episodio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en principio veremos como en la temporada anterior, jugaremos la final de Copa y esperaremos para jugar la final de Champions. Es así, no vamos a ver ningún partido de cuartos en modo entrenador ni ningún partido de semifinales. ¿Qué pasa si caemos en cuartos en semifinales? Pues que entonces solo veremos un partido y será la final de Copa del Rey. Y no veremos ningún partido de semifinales ni de cuartos en modo entrenador. Pero bueno, tenemos que arriesgar para jugar esa final, porque lo que no puedo hacer es jugar 3 o 4 partidos, porque se va el vídeo a 45 minutos, lo tengo que dividir en dos partes y no me da la gana, ¿vale? No me da la gana. Empezamos el episodio, ¿vale? No vamos ahí tampoco aquí esperando mucho. Sabéis que este partido viene justo después del parón internacional, está bogeado, ¿vale? Está mal hecho el calendario y el primer partido de cuartos en Champions siempre viene después un parón. ¿Y qué pasa después de ese parón? Que todos los jugadores están cansados, menos los jugadores que no han ido convocados y los jugadores que con la selección española, que es la que yo llevo, no he puesto ya a jugar en el último partido. En este caso, pues Tiago y Kepa. Tiago y Kepa son los dos únicos. Así que vamos a ver qué once armamos para este partido. El Mónaco, la Liga Máster del Mónaco. Mañana, lunes, sobre las 6 de la tarde hora española, quizás antes, quizás antes, quizás un poco más tarde, pero sobre las 6 de la española tendremos directo para elegir nuevo equipo de Liga Máster. Sí, el Mónaco, la encuesta salió con un 60-40 más o menos, a que elegísemos un nuevo equipo en vez de continuar una segunda temporada con la Liga Máster del Mónaco. Así que, como digo, el lunes, sobre las 6 de la tarde hora española, habrá directo para elegir nuevo equipo de Liga Máster. Vale, y sin más, pues ya estáis viendo que estoy haciendo el once. Esta semana, además, llega el FIFA. Esta semana va a ser buena, ¿eh? Esa semana va a ser buena con la llegada del FIFA 19, modo carrera, va a llegar al canal. Muchas cosas, tío, muchas cosas interesantes vamos a tener esta semana. Pero antes, vamos a terminar esta semana con este domingo y con este episodio de Liga Máster, con el final de la segunda temporada. Oye, venimos a hacer un triplete en la primera y podemos repetir triplete. Vamos a verlo, saltamos partido y ganamos 1-4 al Manchester United. Madre mía, por favor. Por favor, la reventada de United es brutal, ¿eh? Y eso que veníamos de un paro, los jugadores estaban bastante cansados, pero aún así, ahí están. Bruno 2, Bruno 2, yo lo tengo nombrado como Bruno 2, tío, este jugador. Porque es otro Bruno, no sé qué Bruno es, la verdad, es el lateral derecho. Y ha empezado ahora a desatar potencial. Ha terminado el otro y ha empezado este, parece. O el que sigue desatando potencial es el otro, pero ha subido de media lateral. No lo sé, la verdad, es todo muy confuso. Tenemos partido contra Huesca. Evidentemente hay que hacer rotaciones, ¿vale? Los jugadores que venían del parón y que han jugado antes deben descansar ahora. Hostia, ¿a quién pongo de lateral, tío? Están los dos laterales mal, tío. Y Stooms está reventadísimo. Va a jugar este partido y no jugará el siguiente, evidentemente. El siguiente, pues, que es el partido de vuelta contra United, lo jugará otro. Oye, tío, es que se me pone el 11, tío. Se me pone el 11 que le da la gana, de verdad. ¿Por qué hace esto con Ami, tío? ¿Por qué hacéis esto? No lo entiendo. A ver, va a jugar Stooms, que joder de quepa. Vale. No ha pasado nada. Ponemos a Sau, quitamos también a Pogba. Vamos a poner... Vamos a poner a Leñá, porque De Jong también está abajo. Vamos a poner a Arthur. Si quito a Messi va a bajar mucho el espíritu. No me termina de convencer esa idea, ¿eh? Vamos a poner el papel delantero. Desmélez la derecha. La izquierda que juegue Malcom. No, que juegue Munir. Ah, si va a jugar Munir ahí, mejor ponemos a Desmélez la izquierda. Desmélez la derecha. Munir en el centro. Vale, mejor así. Quepa la portería. Y hay que quitar a Messi. Voy a sacar a Vinicius. Voy a sacar a Vinicius. Y voy a poner a Demélez de... De media punta. ¿Qué pasa cuando quito a Messi? ¿Y a Pogba? Pues que el espíritu se va a la mierda. El espíritu está en 76. ¿Vamos a ganar con 76 espíritu al Huesca? Pues espero que sí. Sí, pues 3-0. Pues claro que ganamos. El Madrid empata y el Atlético también. Toma ya, tío. Jornada perfecta, tío. Ganamos con espíritu de mierda. Con muchos suplentes. Sin Messi, sin Pogba. Dándoles descanso. Y además, Atlético y Madrid empatan. Pues perfecto. Estamos ya con 90 puntos, ¿eh? Vamos a llegar a los 100. Mbappé. Nuevo apodo. El rey. Pues vale. El rey Mbappé. Tenemos a o rey Messi. Y tenemos a el rey Mbappé. Vale. No, no. Perfecto, tío. Partido contra el Manchester United. Sacamos ahora mismo 8 puntos y 10. Atlético y Madrid, ¿eh? La verdad es que vamos bien en Liga. Podemos permitir unas rotaciones, ¿eh? Vamos a cargar la alineación. Y vamos a ver la alineación para este partido tan importante. Varane, Stones y Lenglet bajos los 3. De Jong puede jugar de central, ¿verdad? 65. 65. ¿Por qué me marca el juego que puede jugar el central? De Jong que yo sepa, la vida real ha jugado algunos partidos de central. ¿Por qué tiene solo 65 de media como central? No lo sé. Va a jugar Álava. O por lo menos tiene algo más. Y de lateral, pues, jugará Sao. Vale. Pues jugaremos así, tío. Porque están todos bajos. Semedo. Semedo está fuerte. Vamos a poner aquí Michel de medio centro defensivo. Vamos a poner aquí Michel de medio centro defensivo y a Semedo de lateral. Voy a dejar a Messi en el campo. Para que el Espíritu se mantenga alto. Aleña podría tener unos minutos, pero aquí en Quito. Vinicius también, pero aquí en Quito. Vamos a dejar el equipo así. 92 Espíritu, ¿vale? Con Kimmich de medio centro defensivo a la Valle Central. Vamos allá. Contra Manchester United. Después del 1-4 de la ida ganamos... No, no ganamos. Empatamos a uno en casa. Es decir, ganamos 1-4 en Old Trafford y empatamos a uno en casa. Curioso. Vemos aquí el resto de semifinalistas. Tenemos al Madrid, al Liverpool y al Atlético de Madrid. Joder, estamos los tres equipos españoles ahí, ¿eh? Los tres equipos españoles ahí. Que, por cierto, estaban el Spartak de Moscú y el Lokomotiv de Moscú. ¿Estaban los dos en cuartos de final de la Champions? ¿Qué hacen los equipos rusos tan fuertes? Que no se note que están este año con Konami, la liga rusa, ¿no? Y tal. Joder. Vaya tela, tío. ¿Dónde estaban los equipos rusos, tío? En la Champions. Qué locura. Bueno, jugamos contra el Leganés. Quedan cinco partidos. Cinco partidos son 15 puntos. Saco 8. Vale, saco 8. Vamos bien. Vamos muy bien. Poco a Ives y bajos. No sé qué decir. Pues vale. Pues vale, supongo. Vamos a poner a Lenglet. Vamos a poner a Leñá. No, no voy a poner a Leñá porque aquí en Quito. Aquí sí voy a poner esa de Embele y así nos vamos a quedar. 77 de espíritu con Varane como capitán. Y ya está, tío. Me dijisteis Dibala de capitán. Creo que ya lo probamos. Sí, sí, ya lo probamos. Dibala no sube. Vale, pues ya está. 77 de espíritu. Por cierto, entrenamiento de habilidad, tío. No sé si lo tenemos parado ahora mismo. Creo que sí, ¿eh? Sí, efectivamente, lo tenemos parado. Vale, capitanía. Kimmich. Venga, vamos a ponérselo. El rol de capitanía que me dijisteis que no sube el espíritu, pero no da igual. Se lo vamos a enseñar igualmente. Bueno, reduce los efectos del cansancio en el conjunto del equipo. Pues mira, pues ya está. Se lo vamos a poner a Kimmich, ¿vale? Es una habilidad interesante. Y nada más. Vamos al partido contra el Leganés. Y vamos a ganar al Leganés, ¿verdad? 1-0 justito. Pero victoria al Atlético que pierde en casa. Contra el Athletic Club. El Madrid gana al Girona. Y ahora mismo sacamos 10 puntos al Madrid con 12 en juego. Una victoria más nos hace campeones. Una victoria más nos hace campeones. Bruno. Que sigue desatando potencial. Sigo sin saber si este es el Bruno que estaba desatando potencial antes, que es el medio centro. O si es el Bruno lateral, que es el que ha subido antes. Ya lo veremos. Desafía a los mejores del mundo. ¿Esto qué es? El desafío de selección mundial de este año está muy próximo. Como campeones del Mundial de Clubs la pasada temporada. Jugaremos contra la selección mundial y todo el planeta nos está abriendo. El partido tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico del fútbol. Vale, perfecto, tío. El desafío de selección mundial es un partido. Es un partido solo, pero mola bastante, ¿eh? Mola bastante, tío. Lo veremos. ¿Cuándo es eso? Igual no lo vemos porque es el 27 de junio. Sí, seguramente si lo veremos, vale. Pero... O no, no sé, tío. Es que eso de ponerle a los partidos ahí tan tardes. Después te están parando todo el rato en el mes de julio cuando ya han acabado los partidos. Seguramente no lo veamos, ¿vale? Tampoco es nada del otro mundo. Tampoco... Es que no hay nada que ver realmente ahí. Es un partido contra una selección de los mejores jugadores del mundo. Seguramente lo haga el nuevo entrenador para subir un poco más el espíritu. Ya que no lo voy a grabar. Y poco más. Vamos a hacer rotaciones, ¿vale? Estamos haciéndolas ya, me estáis viendo. Y vamos a hacer rotaciones porque dentro de poco, pues, tendremos Champions de nuevo. Vamos a poner a Dembele aquí a la izquierda. No, venga, Vinicius. Venga, Vinicius está aquí en azul, tío. Vale, pues 90 de espíritu. Nos vamos a enfrentar a... Al rayo, 92, con Arzul. ¿Arzul tiene más espíritu que Tiago? ¿Tiene sentido esto? Pues vamos a pensar que sí. Tiago, de todas formas, no va a durar mucho más en el equipo, eh. Ya sabéis que ha bajado de media. Y jugador que ha bajado de media, jugador que ha largo del equipo. Que tanto Messi, que evidentemente sigue teniendo 93 de media y es de lo mejor que hay. Al resto sí que lo he alargado. Kepa sube 84. Bien, supongo. Proclamado campeón de liga. Hostia, si es verdad que se me había olvidado por completo, tío. Que somos campeones. Bueno, ni lo vamos a celebrar, ¿no? Le sacamos 10 puntos al Madrid. Es que... Bueno, ahí están Dybala y Messi, celebrando a tope. Aquí estoy yo en rueda de prensa hablando de la semifinal de la Champions. Que, por cierto, estáis viendo ya el Dybala. Nos ha tocado el Liverpool. Por lo que la otra semifinal es un derby madrileño. Real Madrid-Atletico de Madrid. Ojo, porque en la final de la Champions podemos tener un clásico, ¿eh? Ojo, que se puede venir clásico en la final de la Champions, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, vamos a hacer el equipo con este partido. Dybala, Dybala vas fuera, ¿eh? Dybala va fuera, entra en Belé. Mbappé jugará como delante al centro. Y así nos vamos a quedar. Es prácticamente nuestro equipo titular. Nuestro once titular. 92 Espíritu. Nos enfrentamos al Liverpool. Liverpool, que tiene todo el ataque cambiado. Ha pasado de Salah, Firmino y Mané a Müller, Origi, Insigne. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero la cantidad de jugadores que venden los equipos es impresionante. Ya estáis viendo. Es que el Liverpool no es el Liverpool. Es que es otro equipo. Es que es otro equipo. Es que no es el Liverpool. Es que la cantidad de jugadores que tiene cambiado es increíble. Bueno, pues nada. Vamos al partido, tío. 31 goles Messi, por cierto. Máximo goleador, pero de lejísimos, ¿eh? De la liga. Brutal. Vamos allá contra el Liverpool. Partido de liga de semifinales en la Champions. 4-1 fuera. Con el ataque de mierda que tenía el Liverpool. Con Origi, Müller e Insigne me mete 4. Hostia, tío. Y nosotros con el equipo titular, prácticamente. La debacle de Liverpool. La debacle de Liverpool, ¿no? En la vida real la pasada temporada fue la debacle de Roma. Aquí, en esta liga de másteres, la debacle de Liverpool. 4-1. No se entiende. No lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. Es que no lo entiendo, tío. ¿Cómo hemos perdido 4-1 contra el Liverpool? En fin, estoy haciendo que las máximas rotaciones posibles. Para ver qué podemos hacer en la vuelta, pero... Joder. 0-4 contra el Getafe. 99 puntos. Sí, sí. La liga está perfecta. La liga la hemos ganado ya. La liga tenemos 10 puntos de ventaja. Pero el Liverpool nos ha cascado 4. Mira, ahora mismo la clasificación la veo imposible. Así que lo que vamos a hacer es hacer el modo entrenador este partido y ver si podemos tirar de épica. O si no, o si nos vamos de la Champions, por la puerta de atrás. Aunque hayamos llegado a las semifinales. Vamos a ir al partido del modo entrenador, ¿vale? Si al final llega la final, si elimino a Liverpool, pues... Pues jugaré la final igualmente, ¿vale? Jugaré la final y jugaré la final de Copa también. Pero viendo que está casi imposible, pues al menos vamos a ver la semifinal de Champions. Si caemos eliminado, pues... Pues no hay más que hacer. Si caemos eliminados, caemos eliminados. Joder, tío. No me gusta tener a Pogba otra vez fuera, tío. Antes no ha jugado a Pogba, ha jugado a John aquí atrás y nos han metido a 4, ¿eh? No estoy diciendo que sea culpa de John, pero es una posibilidad. Es una posibilidad que haya sido culpa de John la debacle. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así o con Malcom, tío. Podríamos jugar con Malcom. Podríamos jugar con Malcom. Sí. Podríamos jugar así, ¿vale? Denme el Mbappé mal con un ataque rápido. Messi aquí en el medio. Dybala en el medio lo hace bastante bien, así que... En la segunda parte puede ser clave. Munir. Munir lo voy a tener por aquí porque Munir lo hemos jugado bastante clave. También Vinicius. Lenglet podría llegar a tener minutos si hiciese falta. Y voy a poner aquí para la portería, venga. Esto es casi lo mejor que podemos hacer. Podríamos jugar con Munir de delantero y tirar al Mbappé a la banda. Es otra opción, ¿eh? Es otra posibilidad y no lo descarto para nada. No, no lo descarto para nada. Vamos a quitar a Malcom. Vamos a quitar a Malcom y vamos a jugar con Munir. Porque con Munir jugamos bastante bien, tío. Tenemos ahí una referencia, un delantero. Mbappé es extremo. Mbappé es más extremo que delantero. Vamos a tenerlo en la banda. Malcom puede ser un buen revulsivo en la segunda parte. Vinicius también. Dybala en el medio para cambiar a Messi. También lo puede ser. Thiago está bastante cansado, pero evidentemente tiene que jugar. O podría jugar... Podría jugar Kimmich, ¿eh? Vamos a poner a Kimmich. Veo a Kimmich más defensivo que a Thiago. Se me da la conexión. Me da igual la conexión ahora mismo. ¿Quiere con a mí que me importa ahora mismo la conexión? Después de que el Liverpool me haya metido 4. Y de que esté preparando la remontada. Porque si lo cree va mal. Vamos a jugar con Kimmich. Porque a Kimmich lo veo mucho más defensivo que a Thiago. Creo que puede hacer mejor la función de Pogba. Y vamos a jugar con Kimmich. Sí, sí, sí. Vamos a jugar con Kimmich. Con Arthur aquí y con Messi. Dembele Munir, Mbappé arriba. Creo que es el mejor equipo posible que podemos hacer. Teniendo en cuenta que Neymar está abajo. Que Pogba está abajo. Que un titi está abajo. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Podría poner al England por Varane. Pero bueno, eso es... No, es una tontería. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Contra el Liverpool. Liverpool que sinceramente no sé cómo me había metido 4 antes. Y Liverpool al que vamos a intentar remontar. Resultados que nos sirven. Pues ganar con diferencia de 3. Y sin encajar. Es decir, 3-0. El 4-1 nos mandaría a la prórroga. Un 5-2. Nos elimina. Vamos allá. Vamos al partido. Y a ver qué pasa contra el Liverpool en casa. En estas semifinales de Champions. Bueno, Camp Nou. Barça-Liverpool. En busca de la remontada. En busca de la final de la Champions. De la segunda Champions consecutiva. Y nos enfrentamos al Liverpool. Que nos ha metido 4 en la ida. Con Vidal por ahí. Molestando. Y no sé. No sé. De verdad no sé. No sé qué va a pasar en este partido. Pero va a ser complicado. Gol de Liverpool. ¡A la mierda! Gol de Liverpool. Tío. La primera llegada que tiene. Gol de Origi. Gol de Origi. Gol de Origi. Origi. Jugada por la banda izquierda. El pase ahí. No sé. No sé ni quién ha sido. Vidal ahí ha tocado con el 11. El 11 que creo que es Insigne. Y que para que hace una mala salida. Y se la meten por el palo corto. Marca el Liverpool. Tenemos que meter ahora mismo 4 goles. Imposible. El gol que puede iniciar la remontada en este partido. Va a acabar la primera parte con empate a uno. Pero la remontada está lejos. La remontada está lejos. Hemos llegado alguna vez. Pero el Liverpool está controlando bastante el balón. De momento un gol para cada uno. En una vez llegado de cada uno. El Liverpool ha metido en la primera llegada del partido. Nosotros nos hemos metido después ahí con un rebote. Que ha cajado a Arthur en la frontal. Y de momento complicado. La verdad. Estoy por cambiar la formación. Vamos a cambiar la formación. Vamos a empezar a jugar con 4 delanteros. O no sé si con 4 delanteros. Pero voy a adelantar más a Messi. Voy a adelantar bastante más a Messi. Voy a abrir más a Kimmich e Arthur. Y... Y no sé. Vamos a adelantar a los... A los laterales, tío. Que jueguen de carrileros. O de interiores prácticamente. A ver. No sé, tío. Vamos a intentar jugar así. Un poco más... Ofensivos. Quizá. Bueno, quizá no. Un poco más ofensivos, evidentemente. Vamos a jugar así, ¿vale? A ver qué tal se nos da esta... Esta segunda parte, ¿no? Haremos cambios después. Pero de momento vamos a jugar la segunda parte así. Con esta formación. Más ofensiva. Mucho más ofensiva. Y a ver qué podemos hacer, tío. Voy a poner también aquí las tácticas ofensivas. Y nada, tío. Intentar buscar más goles. Nos hacen falta 3. Ahora mismo. ¡Ojo! Venga ya, tío. No va a llegar en más pie, de verdad. Ya he visto dos jugadas así, tío. Que he estado a punto de llegar. Ojo al ataque del Liverpool. Que Muller retira afuera. Y menos mal, ¿eh? Porque si llega a marcar Muller ya... Ahora sí que nos olvidamos. Ojo al entrar a la comunión. Muller de tacón. ¿Qué haces, tío? No va nadie a ese balón. Joder. Se ha quedado solo Rigi, tío. Se ha quedado solo Rigi, pero es muy malo. Se bedo, ¿qué haces? ¿Qué haces, se bedo, tío? La que... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué gol de mierda, tío? Por favor. Se queda solo Rigi. Que es algo normal. Viendo que no tenemos defensas. Pero le quita el balón se bedo. Y se está ahí cayendo. Y le vuelve a quitar el balón, de verdad. Menudo, menudo asco de gol. Menudo asco de gol, tío. Menudo asco de gol. En el primero falla Kepa con la salida. Kepa en azul que estaba para este partido. Y ahora nos mete el segundo. Ya nos podemos olvidar. Porque tenemos que meter cinco. Ojo, Demelera. Demelera, estás aguantando mucho. Toca el medio para Munir. Pero, ¿por qué no tiras más, Munir? ¿Por qué en vez de pasarla no tiras un poco más, tío? Contra el ataque de Liverpool. Van tres para uno. Y Munir hace la cagada brutal. Vamos, eso era el gol del Liverpool. Y no han querido marcarme. Pues no sé por qué. Acabo el partido. Perdemos uno o dos en casa frente al Liverpool. Y todo esto se debe principalmente a... A la subida de dificultad. Hemos subido la dificultad del juego. Y esto hace que el Liverpool nos gane. El Liverpool no ha sido mejor que nosotros. Pero es que no hemos tenido ocasiones. No hemos podido atacar bien. Es que no hemos atacado bien, tío. No hemos atacado bien. No hemos tenido ocasiones, tío. Solo hemos tenido una ocasión en todo el partido. Y ha sido con un remonte, tío. La defensa del Liverpool es la mejor del juego, parece ahora. Y la clave ha sido el resultado de la ida, ¿no? Porque este partido nos ha ganado el Liverpool. Pero nos ha ganado porque estábamos completamente volcados al ataque. Y no teníamos jugadores en defensa. Si hubiésemos tenido jugadores en defensa, el Liverpool no nos gana el partido. ¿Vale? Si hubiésemos jugado el partido normal, el Liverpool no nos gana. Con un montón empatamos. Pero ganar no nos gana. Y si hemos perdido la eliminatoria, ha sido por el partido de ida. Y ese 4-1 que sigo sin comprender. En fin, perdemos en semifinales Champions contra el Liverpool. Nos llevamos un 6-2 en el global. Y nada, pues de la debacle de Roma a la debacle de Liverpool. La pasada temporada ganamos la Champions. Esta temporada nos ha metido el Liverpool 4. 6 en el global. En fin, bastante decepcionante la Champions, ¿eh? Bastante decepcionante la Champions. Dios, estábamos haciendo otra temporada para ganar el triplete, ¿eh? Y de repente coge el Liverpool y nos mete 4 en ese partido. Sigo sin comprenderlo. Sigo sin comprender ese 4-1 del Liverpool, ¿vale? El Liverpool no tenía mejor equipo que nosotros. Y en ese partido, pues, igual teníamos un equipo que no era tan defensivo. Bueno, de John sí, es defensivo. Pero no sé. No tendrá tanta calidad como Pogba. O no sé. Pero Pogba, yo lo he echado en falta en los dos partidos. En el primero por el resultado. El primero sí que es verdad que no lo hemos visto. Pero por el resultado, pues, esto me falta Pogba. Y lo he hecho en falta también, evidentemente, en el segundo partido. Que ese sí que ha sido en modo entrenador. Ese sí que lo he visto. Y en ese sí que se ha notado que faltaba alguien ahí, ¿no? En fin, caemos en la Champions. Una decepción. Es una absoluta decepción, vamos. No voy a ocultarlo. Y nada, pues, a pensar ya en la próxima temporada o, bueno, en la final de Copa. La final de Copa la voy a jugar yo, así que... Espero ganarlo. No sé. Vamos a este partido contra el Levante. Ganamos 2-0. Sí, sí. La Liga muy bien. Más de 100 puntos. Sí, sí. Pero el Liverpool nos ha metido a 4. Sigo sin comprender, ¿eh? Como uno se ha metido a 4, Leo. Hostia, no lo entiendo. No lo entiendo. Quizá esta es la sensación que tenían los... Los culés el año pasado, ¿no? Con lo de Roma. Estaban haciendo una temporada increíble y de repente la Roma le mete 3 y le remonta a la eliminatoria, ¿no? En este caso no ha sido una remonta a la eliminatoria, sino que el Aido nos ha metido a 4. Pero bueno, más o menos es una sensación, yo diría, parecida, ¿eh? Yo no soy yo. No he vivido de Roma. Yo soy de Madrid y yo lo celebré. Bueno, aquí dice que la batalla por el título de Copa de Reyes está a punto de comenzar. Y sí, es así. Está a punto de comenzar. Voy a estar presenciando el partido que se agrada. Consigo el resultado de que el club pueda sentirse orgulloso. Pues sí, hace falta, ¿eh? Hace falta el resultado, sí. Pero vamos, este doblete con esa eliminación contra el Liverpool... No sé yo, ¿eh? No sé yo si es tan bueno. No sé yo, no sé yo, ¿eh? A mí no... No me termina de gustar, ¿eh? Me ha parecido... Me ha parecido decepcionante. En fin. Vamos a jugar el partido, ¿vale? Vamos a jugar al final. Y como digo, yo creo que ha sido un poco por subir la dificultad, ¿eh? Yo creo que ha sido por la subida de dificultad. Eso es lo que ha hecho un poco que... Que hayamos perdido contra el Liverpool, la verdad. Es lo que ha hecho que hayamos perdido el partido de vuelta. El partido de hoy la entiendo que la dificultad no influye. Vale, entiendo. Entiendo que la dificultad no influye. Igual sí, ¿eh? Igual sí, no tengo ni idea. En fin, vamos a... Bueno, estoy viendo que estoy haciendo por aquí el equipo. ¡Uy, Traposca! Bueno, voy a quitar a Pogba, tío. Si Pogba... Pues bueno, he estado... No he estado bien de morar en los partidos importantes en este. Bueno, pues está... No está mal del todo, pero... Pero no, no está bien tampoco. Y no, he dicho que iba a quitar a Pogba. Pues no, voy a quitar a Messi. Voy a quitar a Messi. Porque... Porque Messi está más bajo. Básicamente. Y arriba... ¿Quién juega arriba? Vamos a poner arriba a Malcom. Vamos a poner a Malcom, que es el que suele jugar por la izquierda. Dembélé tendrá minutos en la segunda parte. Dybala también. Puede que de Jong los tenga. Puede que los tenga Leñá. Puede que los tenga Vinicius. Quién sabe. A ver, ¿voy sin portero? Sí, voy sin portero, total. Bueno, no. A ver, no voy a ir sin portero. Voy a quitar a de Jong. No voy a ir a Tiago. Tiago está fuera del equipo ya, ¿vale? Tiago está fuera del equipo ya. Este es... No es el último partido de la temporada, creo, este. Pero si no lo es, quedará uno o dos. Y Tiago está fuera del equipo ya. Tiago ya se puede ir olvidando. Puede ir buscando ese equipo. ¿Por qué no seguir aquí la próxima temporada? Este es el final de temporada. No lo he dicho antes. Pero, evidentemente, dentro de dos días. Es decir, el martes 25. Tendremos directo comenzando la tercera temporada. De la Liga Máster del Barça. Directo sobre las seis de la temporada española, ¿vale? Así que yo os espero. Veremos qué hacemos. Cómo solucionamos esto. Porque nos hace falta, yo creo, un delantero, ¿eh? Yo creo que nos hace falta un delantero en el equipo. Y ya lo veremos, como digo, en ese directo. Comenzando la tercera temporada. Ojo a la subida de Kimmich. 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 Joder, tío. Para aquí el portero de ese. Veía ya el tiro de Mbappé desde dentro del área. Pase de Semedo. ¡Ojo! Creo que ha sido un malco al que ha puesto el centro para Munir. Y de nuevo salga del portero de Sevilla. Ya lleva dos. Espero que pare ya. ¡Ojo! ¡Ojo! Como ha tirado de espaldas para atrás. No sé quién ha sido. Ha sido muy falso. Pero ha sido el primer gol del partido marca Semedo. Joder, Semedo. Como es tan alto Semedo. Veámoslo repetido. Semedo el alto. Que remata ahí de cabeza para atrás. Ha sido muy falso. Ha sido muy falso. Porque además no ha movido ni la cabeza para atrás ni nada. Da igual. Ha sido gol, ¿vale? Estamos por delante de Sevilla. Vamos a ganar la Copa del Rey. Y el doblete, por lo menos. ¡Uf! Salva a Kepa, tío. Ataca el Sevilla por primera vez. Y cerca de marcar. Pues acaba la primera parte con 1-0. Hemos tenido algunas ocasiones. Tenemos el balón completamente. Tenemos el control del partido. Y bueno, bueno. Falta alguna ocasión así clara para marcar el segundo. Y ya dejar esto sentenciado. Casi marca el Sevilla. Primera ocasión de la segunda parte. Buena combinación de Sevilla. Y Andrés Silva que la tira afuera por muy poco. Ojo, buen balón de Munir para Malcom. Malcom ha rebotado la defensa creo. Y para Buckley. ¡Uf! Buena, buena. Muy buena jugada individual. De Dembélé que acaba con la parada del portero. Y córner. Un córner. Se acabó el partido. Ganamos 1-0 en Sevilla en esta final de la Copa del Rey. Ha sido un partido sin muchas ocasiones, la verdad. No nos vamos a engañar. Pero bueno, un partido que hemos tenido controlado. El Sevilla solo ha llegado un par de veces en todo el partido. Y hemos ganado la final de la Copa del Rey. Hemos ganado la Copa del Rey. Hemos ganado la Liga con más de 100 puntos. Y hemos conseguido el doblete. Veo una celebración demasiado fuerte. Para lo que ha pasado hace poco de esa eliminación del Liverpool. Que a mí me ha dejado tocado. A mí no me ha gustado nada esa eliminación. Pero bueno. Ahí vemos el torneo. El cuadro. Lo que sea. Hemos ganado la Sevilla. Y somos campeones de la Copa. Campeones de la Liga. Hemos hecho el doblete, ¿vale? Hemos pasado del triplete al doblete. Evidentemente es peor. Pero bueno. Hemos llegado a semifinales de la Champions. Y no está mal. Y bueno. Pues Semedo tiene el rol de trabajador. Oye. Muy útil. Muy útil, sí. Mbappé, luchador 2. Aquí. Cosas de la Copa. Mbappé, mejor jugador. Mbappé, máximo goleador. Thiago, máximo asistente. Y 6 jugadores en el once ideal. A ver. Hoy nos hemos dejado la vida como si fuera una final. Me parece difícil que podamos repetir un partido tan completo. ¿O no? La verdad es que el partido ha sido completo. Ha faltado quizá ocasiones. Quizá un poco más de juego ofensivo. Pero el partido ha estado bastante bien. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver los datos así de la Copa del Rey. Mbappé, 8 goles. Máximo goleador. Después como máximo asistente tenemos a Thiago con 4. Compartido con Rodri y Portillo. Tenemos. Aquí. Bueno, aquí vemos esto. El mejor jugador ha sido Mbappé. Y por último el equipo ideal. El once ideal con. Untiti, Semedo, Álava, Thiago, Mbappé y Neymar. Y 5 jugadores del Madrid. Que cayó en 7 finales. 0 jugadores de Sevilla. O sea, esto no tiene sentido. Courtois, Ramos, Cassemiro, Modric y Cross del Madrid. ¿Por qué hay 5 jugadores del Madrid si el Madrid ha caído en semifinales? Y el Sevilla ha llegado a la final. Pues no lo sé. No lo sé. No tiene ningún sentido. Y nada más. Vamos a ver las misiones. Vale. La única misión que queda es la de ganar la liga. Que ya la hemos ganado. ¿Qué tenemos aquí en el palmarés? Pues un título más. Una Copa del Rey más. ¿Cuántos títulos llevamos ya? ¿Oficiales? Son 3. Más otros 3 son 6. Más otros 8. Más la liga que ya hemos ganado. Son 9 títulos. 9 títulos en 2 temporadas. No está ni tan mal. Vale. Pues último partido de la temporada. Jugamos contra el Celta. Vamos a poner nuestro 11. No voy a tocar nada. Vale. No voy a tocar nada. Es el último partido de la temporada. Vamos a dejar nuestro 11. Que yo creo que... ¿Alguna vez ha jugado este 11? ¿Alguna vez han jugado estos 11 jugadores juntos? No lo sé. Pero si no es así. Lo van a hacer ahora contra el Celta. En la última jornada de liga. Llanamos 0-3. Y somos campeones. Ya lo sabíamos. Pero bueno. 105 puntos. Una liga que... Bueno. Pues parecía liga de 3. Y al final ha sido liga de 1. Parecía liga de 3. Durante gran parte de la temporada. Ha sido liga de 3. Pero ha acabado siendo una liga de 1. Ha sido una liga nuestra. Únicamente nuestra. Hemos ganado 105 puntos. El Madrid 95. 10 menos. Y el Atlético 94. 11 menos. Pues nada más. En la temporada pasada tuvimos ahí la competencia de Madrid. Hasta el final. Con los dos equipos llegando a más de 100 puntos. Esta temporada pues hemos llegado a 105. Pero el Madrid se ha quedado con 10 puntos menos. No nos ha ofrecido competencia. En el tramo final de la temporada. 11 ideal de la liga. Lo vemos aquí. Con Messi. Mbappé. Y un titi. 3 jugadores en mi equipo. 2 jugadores del Atlético. 1 del Sevilla. 2 del Celta. 3 del Madrid. Marcelo Cross. Y Tibu Courtois. Pues nada tío. Se acabó. Se acabó. Bruno que sigue subiendo. Oye. El que sigue desatando potencial es el Bruno medio centro. Que acaba de subir a 78. No lo sé. No tengo ni idea. Es que se llaman los dos iguales tío. Y como no te pone ni siquiera el apellito ni nada. Pues no sé. Debemos revisar el contrato de Mbappé. Existe la posibilidad de que otro club pague la totalidad de su cuota de rescisión para llevárselo. Creo que esto ya lo hemos visto. En fin. Hemos ganado la liga. Sí. Messi mejor jugador de la liga. Messi máximo goleador. Arthur máximo asistente. Y 3 jugadores en el equipo ideal que ya lo hemos visto antes. Vamos a ver los números. Bueno. Los números. Ahí estamos viendo ya el máximo goleador que es Messi. 33. 33 en cuántos partidos de liga. Porque claro. Son 38 partidos de liga. Pero igual Messi no ha jugado a los 38. Seguramente no. Bueno. Seguramente no. No ha jugado a los 38 ni de coña. Bueno. Igual. Ha metido muchos goles. Después tenemos a Mbappé por ahí con 14. Neymar 12. Dybala 11. Bueno. Hemos tenido varios jugadores que han pasado de los 10 goles. Malcom 8. Dembélé no. No. No aparece por aquí Dembélé. En fin. Vamos a ver los asistentes. Bien. Me meto otra vez en los goleadores. Increíble. Asistentes. Arthur 13. El que más. Junto con Rodri. Y Miquel San José. Después tenemos por ahí al Thiago con 8. Pogba y Messi con 6 asistencias. Malcom 5. Y va a 4. El que no aparece ni en goles ni en asistencias es Dembélé. Curioso. Y en el equipo ideal pues ya lo hemos visto. Espérate. Me acabo de meter en la copa. Me acabo de meter en la copa. En el equipo ideal ya lo hemos visto. Que estaban Messi, Mbappé y Untiti. Este es el 11 ideal de esta liga. También está por ahí Denis Suárez. El jugador exjugador de nuestro equipo. Pues se acabó. Se acabó. No hay nada más que ver. ¿Qué hay que quedado por ver? Pues partidos de la selección que son amistosos. Esta temporada 2020 y Eurocopa. Pero yo aquí no veo la Eurocopa en ningún sitio. Y nos quedan dos partidos. El equipo contra la selección mundial. Y el partido contra el equipo de jugadores retirados. Son los dos partidos que quedan. Pero bueno. Son dos partidos bastante intrascendentes. Y no los vamos a ver hoy. Ya os enseñaré los resultados. O yo que sé. Haremos estos partidos en modo entrenador. ¿Vale? Para seguir subiendo el espíritu. Tanto de la selección. Como de nuestro equipo del Barça. Elegiremos. Elegiremos jugador favorito. Se actualizará el ranking de equipos. Y en el próximo episodio. Que será en directo. Comenzaremos la tercera temporada de esta Liga Master. Tercera temporada con más fitajes. Tampoco os creáis que va a haber muchos fitajes. Pero sí va a haber salidas. Jugadores de filial. Que sean jugadores retirados. Interesantes. Va a haber cosas interesantes en la tercera temporada. Y por supuesto volveremos a intentar ganar el triplete. Esta temporada no lo hemos podido conseguir. No lo vamos a conseguir siempre evidentemente. Pero a la tercera lo intentaremos de nuevo. Intentaremos conseguir de nuevo a Champions. Intentaremos ganar la Liga. La Copa. Todo. Nos vemos. Espero que os haya gustado este episodio. ¿Vale? Sabéis que si es así. Podéis dejar un like. Y nos vemos. En la próxima cracks. Adiós.